En este tutorial vamos a ver cómo realizar la actualización de Windows 10 a Windows 11 exclusivamente para aquellos equipos que no cumplen con los requisitos mínimos para instalar esta versión de Windows Empezamos verificando desde Windows Update que nuestro equipo no cumple con los requisitos mínimos para instalar Windows 11 Para realizar la actualización en equipos no compatibles como es mi caso necesitamos lo siguiente Primero, descargar la imagen ISO de Windows 11 desde la web oficial de Microsoft Segundo, vamos a descargar la herramienta Rufus asimismo desde su sitio oficial Y tercero, vamos a necesitar un dispositivo USB con capacidad mínima de 8 GB Empezamos descargando la imagen ISO de Windows 11 Para realizarlo ingresamos a la página oficial de descargas de Windows 11 Para que accedan directamente les dejaré el enlace web en la descripción del video Luego nos ubicamos en la sección crear soportes de instalación de Windows 11 y damos clic en el botón descargar ahora Una vez descargada la herramienta Media Creation Tool la localizamos en la carpeta donde se descargó En este caso la tengo en la carpeta descargas Luego la ejecutamos como administrador y esperamos mientras se inicia el aplicativo Luego aceptamos los términos de licencia y avisos aplicables A continuación seleccionamos el idioma y la edición En este caso voy a dejar en español y lo dejamos también en Windows 11 También podemos escoger otro idioma de los que están disponibles O simplemente dejamos marcada la casilla que dice usa las opciones recomendadas para este equipo Luego damos clic en el botón siguiente A continuación elegimos el medio a usar Aquí vamos a elegir archivo ISO En esta parte del video debo indicarles que para realizar este proceso Vamos a necesitar posteriormente una memoria USB completamente vacía Con una capacidad mínima de 8 GB Una vez seleccionado el medio a usar Elegimos en qué ubicación del equipo queremos guardar la imagen ISO En este caso voy a seleccionar el escritorio Y digitamos un nombre para el archivo ISO Después damos clic en guardar Ahora esperamos hasta que finalice la descarga de la imagen ISO de Windows 11 Debo indicarles también que para realizar la actualización Lo podemos realizar en equipos que tienen sistema operativo Windows 10 de 64 bits únicamente El proceso de descarga del archivo ISO va a tardar dependiendo de la velocidad de nuestra conexión a internet Y listo, ya ha finalizado la descarga de la imagen ISO Ahora también esperamos hasta que finalice la comprobación de la descarga Una vez finalizada la comprobación nos proporciona la dirección de la ubicación en donde se descargó la imagen ISO En este caso la tengo en el escritorio Luego damos clic en finalizar Y efectivamente aquí tengo la imagen ISO de Windows 11 Ahora nos dirigimos a la web oficial de Rufus Para que accedan directamente les dejaré el enlace web en la descripción del video En la web de Rufus nos ubicamos en la sección de descargas Aquí les recomiendo descargar la versión portable Para ello damos clic en el respectivo enlace Y esperamos hasta que se descargue Rufus Una vez descargada la herramienta Rufus La localizamos en la carpeta donde se descargó En este caso en la carpeta descargas Inmediatamente insertamos el dispositivo USB Con capacidad mínima de 8 GB Completamente vacío Como se puede ver aquí tengo el dispositivo USB ya insertado Y está completamente vacío Ahora regresamos a la carpeta donde se encuentra descargado Rufus Lo seleccionamos y lo ejecutamos como administrador Enseguida nos pide permiso para buscar actualizaciones en línea Aquí vamos a dar clic en sí Seguidamente se abre la interfaz de Rufus Como se puede ver en la sección dispositivo Ya se encuentra seleccionado el USB que insertamos Si tienes varios USB insertados Es importante que selecciones cuál vas a usar exactamente Para ello damos clic en el menú desplegable Ahora vamos a hacer clic en seleccionar Para poder elegir la imagen ISO de Windows 11 Que sería la que descargamos recientemente Para realizarlo se abre una ventana del explorador de archivos de Windows Aquí voy a seleccionar la imagen ISO La cual está en el escritorio Luego damos clic en el botón abrir Y bien ya está seleccionada la imagen ISO de Windows 11 en Rufus Luego damos clic en el botón empezar Seguidamente nos muestra varias opciones Algunas ya están marcadas Aquí nos vamos a asegurar que estén marcadas las siguientes opciones que son Eliminar el requerimiento de 4 GB de RAM, arranque seguro y TPM 2.0 La otra opción nos dice Quitar el requisito para usar una cuenta de Microsoft en línea Para realizar la instalación Bueno, esto es opcional En la siguiente casilla nos dice Que si queremos podemos crear una cuenta con el nombre que ingresamos en esta sección Esto lo voy a dejar desmarcado En la siguiente casilla nos indica que podemos establecer opciones regionales Con los mismos valores que los de este usuario O sea, del usuario actual Aquí también voy a dejar desmarcado Y lo que sí te recomiendo marcar es la opción que dice Deshabilitar el envío de datos mientras está instalando Windows 11 Y bien, asegúrate de marcar las dos primeras opciones Para que puedas instalar Windows 11 en tu PC no compatible Una vez marcadas las respectivas opciones Damos clic en el botón OK Inmediatamente nos notifica que todos los datos del dispositivo USB seleccionado Se van a borrar completamente Para continuar damos clic en aceptar Ahora esperamos hasta que se complete la creación del dispositivo de instalación de Windows 11 Mientras avanza el proceso nos muestra el respectivo porcentaje Una vez que ha finalizado correctamente Nos indica sobre la barra verde preparado Y damos clic en el botón cerrar Ahora nos dirigimos hasta el dispositivo USB Donde se copiaron todos los archivos de instalación de Windows 11 Y lo abrimos Y como se puede ver aquí tenemos todos los archivos de instalación Luego seleccionamos el archivo setup Y lo ejecutamos como administrador Enseguida nos pide permisos de administrador Para dar los permisos damos clic en sí Ahora esperamos hasta que inicie el proceso de actualización Y efectivamente ya nos permite actualizar a Windows 11 Aquí tenemos un mensaje que nos indica Que el programa de instalación se conectará para obtener actualizaciones, controladores y características opcionales Seguidamente damos clic en la opción cambiar la forma en que la configuración descarga actualizaciones Aquí vamos a seleccionar no en este momento Esto para evitar que durante la actualización se descarguen actualizaciones También vamos a dejar desmarcada la casilla para ayudar a mejorar la instalación Luego damos clic en el botón siguiente Ahora esperamos mientras se prepara la instalación Luego aceptamos los términos de licencia y avisos aplicables A continuación esperamos hasta que el proceso de actualización esté listo Seguidamente nos mostrará el mensaje de que estamos listos para instalar Windows 11 Y como se puede ver aquí nos indica que vamos a instalar Windows 11 Home Y que vamos a conservar archivos y aplicaciones Pero para cambiar los elementos que queremos conservar Damos clic sobre cambiar los elementos que se van a conservar Y aquí nos va a mostrar tres opciones que son La primera nos indica que podemos conservar archivos y aplicaciones Con ello podremos administrar la configuración de Windows La segunda opción nos indica que se puede conservar solo archivos personales Con esto se eliminarán las aplicaciones y configuraciones de Windows Pero si vamos a conservar nuestros archivos Y la tercera opción es aquella con la que no se conservará nada Con lo cual se va a eliminar todo Incluyendo archivos, aplicaciones y configuraciones Para esta actualización voy a elegir la opción nada Y damos clic en siguiente para continuar Luego esperamos nuevamente Seguidamente nos mostrará el mensaje de que estamos listos para instalar Pero debemos tener en cuenta que durante el proceso de actualización No podremos usar el equipo También debemos guardar y cerrar nuestros archivos Una vez que ya estemos listos para actualizar a Windows 11 Damos clic en el botón instalar Y como se puede ver la actualización ha empezado Solo debemos esperar hasta que se complete hasta el 100% Mientras se realiza el proceso de actualización Nuestro equipo se va a reiniciar varias veces Entonces solo debemos esperar Una vez que se ha completado hasta el 100% El equipo se reinicia automáticamente Como se puede ver en este momento se está reiniciando Luego nos va a mostrar una pantalla negra En la cual nos indica el porcentaje de la instalación de Windows 11 Aquí también debemos esperar hasta que llegue al 100% Y también se recomienda que debemos tener enchufado el equipo Además nos indica que es posible que el equipo se reinicie varias veces Debo comentarles también El equipo si va a tardar algunas horas hasta finalizar Por tal motivo solo debemos esperar Una vez que ha terminado de instalarse Nos mostrará el mensaje que dice un momento Y bien vamos a continuar Ahora procedemos a seleccionar el país En mi caso voy a seleccionar Ecuador Seguidamente elegimos la distribución de nuestro teclado Y damos clic en sí Si queremos agregar otra distribución de teclado lo hacemos Si no damos clic en omitir Luego esperamos mientras se realiza la comprobación de actualizaciones Ahora vamos a agregar un nombre para el dispositivo Una vez agregado el nombre damos clic en siguiente Este paso también lo podemos omitir Nuevamente nos mostrará la pantalla negra En la que nos dice un momento Después comenzará a cargarse Windows Y seguimos esperando Nuevamente nos va a volver a mostrar la pantalla negra que dice un momento A continuación nos muestra la siguiente ventana En la que dice desbloquee su experiencia de Microsoft Aquí debo recomendarles que es necesario contar con una cuenta de correo de un log La misma que puede ser gratuita Esto nos va a servir para poder continuar con el proceso de actualización Para avanzar al siguiente paso Damos clic en el botón iniciar sesión Seguidamente escribimos nuestra cuenta de correo Con la que comúnmente ingresamos a nuestro correo de un log Y damos clic en siguiente Luego ingresamos la contraseña En mi caso voy a iniciar sesión a través de la aplicación autenticador de Microsoft Ahora esperamos mientras se agrega la cuenta de Microsoft Seguidamente nos da la bienvenida Y aquí nos va a dar información de OneDrive Si es que queremos restaurar algún dispositivo En el que previamente hayamos realizado una sincronización Si damos clic en ver más opciones Nos mostrará los diferentes dispositivos para poder restaurar Además nos muestra la fecha en que se realizó la última sincronización En mi caso voy a seleccionar la opción configurar como nuevo dispositivo Para poder elegir nuevas aplicaciones También debemos tomar en cuenta que seguiremos teniendo acceso a la configuración Preferencias y archivos de OneDrive Teniendo en cuenta lo indicado damos clic en siguiente Seguidamente nos direcciona a la sección crear un pin Esto es porque yo inicié sesión sin contraseña Si tú inicias sesión con contraseña no te pedirá crear un pin posiblemente Para continuar voy a dar clic en crear pin Inmediatamente digitamos el nuevo pin Y lo escribimos nuevamente para confirmar Si nuestro pin incluye letras y símbolos Marcamos la respectiva casilla para que nos permita crear el pin con dichos caracteres Debemos tomar en cuenta que este pin nos servirá Cada vez que vayamos a iniciar sesión en el equipo con Windows 11 Una vez creado el pin damos clic en aceptar Ahora esperamos un momento Luego vamos a elegir la configuración de privacidad para nuestro dispositivo Aquí te recomiendo dejar todo en no Usando el botón deslizante Luego damos clic en aceptar Seguidamente personalizamos nuestra experiencia Aquí vamos a seleccionar para que vamos a usar el equipo con Windows 11 Si deseas lo puedes hacer Caso contrario damos clic en omitir De igual manera si deseamos podemos vincular nuestro teléfono Android para usarlo desde el equipo Si queremos lo hacemos Caso contrario damos clic en omitir Ahora nos muestra la siguiente opción para aceptar una prueba gratuita de Microsoft 365 También podemos rechazar o dar clic en tengo una clave de producto En mi caso voy a dar clic aquí en tengo una clave de producto para poder continuar Seguidamente me indica que se está buscando actualizaciones Ahora solo debemos esperar hasta que se inicie Windows 11 Y bien me dice un momento También me muestra los diferentes mensajes de bienvenida Luego nos va a indicar que se está preparando todo Aquí debemos seguir esperando por varios minutos hasta que se complete este último paso de la actualización Y del mismo modo es importante no desconectar nuestro computador mientras se realiza este proceso Y bien me indica casi hemos terminado Y efectivamente la actualización a Windows 11 ha finalizado Como podemos ver el sistema operativo ha iniciado correctamente Procedemos a verificar las propiedades del sistema Y aquí tenemos las especificaciones del dispositivo y especificaciones de Windows Donde se muestra la edición, versión, fecha de instalación, versión del sistema operativo y experiencia Y bien hemos realizado correctamente el proceso de actualización de Windows 10 a Windows 11 En un equipo que no cumple con los requisitos mínimos Les recomiendo seguir paso a paso las indicaciones dadas en el transcurso de este video Gracias por ver este tutorial, hasta pronto Gracias por ver este tutorial, hasta pronto Gracias por ver este tutorial, hasta pronto Gracias por ver este tutorial, hasta pronto